Hola, hola, ¿cómo estás? Yo súper contenta porque hoy te voy a presentar la nueva mascarilla hidratante en dos pasos de Mary Kay y es esta que viene aquí, es que estoy tratando, tratando de que no lastime la luz a la cajita, mira, porque como que ahí, si brilla mucho no se ve bien, pero esta es la nueva mascarilla hidratante en dos pasos de Mary Kay, viene en esta presentación, tiene ocho sobrecitos, ocho mascarillas que son estas, a mí me quedan dos chicas, miren, me las regaló mi directora para probarlas y pues obviamente me puse a hacer la tarea y ¿qué creen? ¡Qué excelente! Las recomiendo y les voy a hablar acerca de esta mascarilla, bueno, voy a sacarlo. ¿Qué contiene esta mascarilla? ¿De qué está hecha? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Perdón, chicas, esta contiene ingredientes que ayudan a suavizar y a humectar la piel y por eso es una mascarilla súper hidratante. ¿Tú has visto la piel cuando la tienes bien hidratadita? Se ve súper luminosa, suavecita y cuando está muy seca tu piel se marcan las arrugas, se ve gris, se ve sin vida, bueno, esta mascarilla te va a resolver la existencia, te va a ayudar a ver a que tu piel luzca hermosa. ¿Y cómo funciona esta mascarilla? Dice que es en dos pasos porque aquí hay un gel y aquí está esta hojita de fibra de biocelulosa. No es una hojita normal como las mascarillas convencionales y eso me encantó de Mary Kay. Esta novedad que es, tú vas a preparar tu mascarilla en el momento en que estés lista para usarla, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a preparar tu mascarilla? Aquí hay dos líneas punteadas y lo que vas a hacer es, vas a doblar tu mascarilla como, pues como doblas las cartas, ¿verdad? Las cartas de amor, así igualito. Entonces, la doblas haciendo parte y después estas flechitas que indican así acá, le aprietas fuerte, fuerte, fuerte y el líquido va a pasar hacia este lado que es donde está la hojita, la impregnas bien y después en esta ranurita vas a abrir y ya estás lista para utilizar tu mascarilla, ¿ok? Esta mascarilla está indicada para todo tipo de piel, como siempre les digo, en situaciones normales que tu piel no tenga rosácea, que tu piel no tenga un acné extremo, que ya esté muy irritada tu piel, la puedes utilizar. Si abusaste del sol, esta mascarilla es indicada para ti, te lo digo por experiencia. Entonces, es para todo tipo de piel, en situaciones normales, es, la puedes utilizar en el día o en la noche, eso es maravilloso. No necesitas enjuagarla después de utilizarla, es decir, que si te, que si te, te agarro el sueñito ahí con tu mascarilla, bueno, y ya al ratito despiertas y ya nada más sientes que está esa hojita de biocelulosa, pues ya nada más te la quitas y te duermes porque no necesitas enjuagarla. Pero si tú quieres, después de la mascarilla utilizar, seguir utilizando tu sistema de belleza, cómo incorporarlo, yo te lo voy a decir en un ratito, pero lo más importante es esto, que esta mascarilla es en dos pasos, por lo que ya te expliqué cómo se abre, que contiene ingredientes, este gel está hecho de ingredientes que te van a ayudar a humectar y a suavizar tu piel y que se puede utilizar en todos tipos de piel, hombres y mujeres. También, por favor, chicas, compartan, ya se los pido, por favor, compartan esa mascarilla con sus esposos, con sus novios, con sus hijos, porque van a ver beneficiados, van a tener una piel bien bonita después de utilizar esta mascarilla. Y bueno, esa es la información general de la mascarilla. Espero que les haya servido un poquito esa información y que se enamoren de esa mascarilla. Ya se la pueden pedir a su consultora, a su directora. Ya pueden decirle, si tú eres solo clienta, dile a tu consultora de belleza. Ángeles me dijo que ya está lista esta mascarilla. Así es que aponte de acuerdo con ella para hacerle tu orden, porque la verdad te va a encantar esa mascarilla. Entonces, esa ya fue la información general. Ahora vamos a los diferentes escenarios. ¿Cómo aplico esta mascarilla a mi rutina de belleza? ¿Cómo debería yo de incorporarla si apenas estoy empezando a cuidarme la piel o si ya me cuido la piel? Bueno, vamos a poner diferentes escenarios. Yo elegí esta vez el sistema reparador, perdón, el sistema reparador o el sistema 3D. Entonces, vamos a ver cómo haríamos en la situación más sencilla, más simple. Vas a utilizar tu loción limpiadora, ya sea en gel o en cremita. Y después vas a utilizar tu mascarilla. Eso es todo. Ya no necesitas retirarla. Después vas a utilizar tu crema de día, tu cremita de ojos y ya. Eso es lo más sencillo. O ya sea que la utilices en la noche, lavas tu carita, aplicas tu mascarilla, tu cremita de ojos y tu crema de noche. Ese es otro escenario. ¿Ok? Después vamos a tener el de el sistema reparador que es tu gel limpiador, tu espumita limpiadora, tu mascarilla, tu cremita de día y de... o tu crema de ojos, perdón, y ya después tu crema de día o tu crema de noche. Depende a la hora que tú la estés utilizando. ¿Ok? Después vamos con otro escenario que sería algo mucho... no más complicado, sino mucho más completo, digamos, que tienes que desmaquillarte en la noche y te gusta usar el agua micelar, el desmaquillante, tu gel limpiador o tu espuma limpiadora y después utilizarías esta antes de utilizar tu crema de noche. ¿Ok? Porque normalmente te desmaquillas en la noche. Y después pues tu cremita de ojos o tu cremita de ojos antes de la crema de noche. Sería lo ideal. Entonces, esos son otros escenarios. Otro escenario es que si tú quieres utilizar, bueno, cualquier suero, ya igual lo mismo. Vamos a utilizar tu cremita de día o tu limpiadora, ya sea en el día o en la noche, y vas a utilizar, digamos que es noche, vas a utilizar tu crema, tu mascarilla y después puedes utilizar tus sueros. Sí puedes utilizar tus sueros. Cualquier suero que estés utilizando. Aquí tengo también incluso el de vitamina C y E, y aquí tengo este suero del reparador que es excelente. A mí me fascina ese suero. Entonces, como ven, se ajusta a cualquier necesidad, a cualquier tipo de piel. Aquí vamos a poner un escenario porque también, chicas, quiero que les compartan a los caballeros. ¿Cómo se utilizaría? Bueno, pues primero su gel limpiador, después su mascarilla y después, obviamente, su cremita, su protector solar. Si es en el día, si es en la noche, préstenle su crema. Sí, por favor, porque a ellos les gusta utilizar la crema de noche de las mujeres y también ellos tienen en el día o en la noche su cremita de ojos. Entonces, excelente. Me encanta esta, me encanta esta mascarilla porque la puedes adaptar. Aquí les voy a poner para los hombres para que vean que también la pueden utilizar para que se animen. Miren, ellos que las compren y ustedes, bueno, pues ya se les comparten una o dos. Ya ahí se hace un buen trato que se las compren a ustedes y ustedes las comparten con ellos. Yo no sé cómo quieran hacer, pero la verdad les va a encantar. Espero que les sirvan las recomendaciones de cómo utilizar las mascarillas. Saben que siempre me gusta darles diferentes escenarios porque no todas somos iguales. Tenemos diferentes necesidades y bueno, pues ojalá que les sirva como las sugerencias de cómo utilizarlos. Siempre me ha gustado ponerles estos escenarios porque tal vez estamos utilizando un producto o tal vez estamos utilizando otro producto y queremos ver cómo estamos incorporando. También lo puedes utilizar si usas el botánico, también puedes utilizarlo si usas el sistema natural. Entonces cualquier línea de cuidado de la piel Mary Kay se ajusta con esta mascarilla. Entonces ojalá que la empieces a utilizar ya. Ya está disponible. Llama por favor a tu consultora. Dile que yo te dije que ya están disponibles las mascarillas y que las quieres empezar a usar ya. Ya se va a acabar el verano, chicas. Y esa pielecita ya la tenemos que empezar a reparar para el otoño. En el otoño también empieza a hacer airecito. O sea, esta mascarilla creo que se utilizaría durante todo el año porque siempre necesitamos estar con la piel hidratada y pues también los diferentes climas hacen que la piel se deshidrate. Ya sea que esté muy caliente, que esté muy frío. Entonces a mí me pasa. Yo necesito algo extra de hidratación y por eso me está encantando esta mascarilla. Espero que este video te haya servido. Mi nombre es Ángeles Martínez. Soy cosmetóloga y estilista profesional. Me encantó estar contigo en este video. Cuídate mucho. Dale like, suscríbete, coméntame y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Pasa feliz día, tarde, noche. Hidrátate, hidrátate. Toma muchísima agua, por favor. Ya sabes, yo ya les di la fórmula del agua. Si no sabes cuánta agua debes de tomar, ahí hay un video acerca de esto. Así es que, bueno, yo te mando un fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo abrazo y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.